¡Puedo! ¡Puedo! ¡Puedo, pat! ¡Banana! ¡Eh! ¿Te acuerdas? ¡No! Ok, la historia comienza con la mancha antirica Cala al alcohol Se hace alcohol y si te pasas el alcohol se te va a formar un picante ¡Borris! ¡Tú busy! Ahora vamos a ver la primera reacción de... tomando detergente Pink Lady No fue tan buena, ¿no? Yo creo que se le ha pasado que es mi madre Unos locales nos invitaron a probar whisky de arroz Sí, escucharon bien, de arroz El color del trago me hacía pensar que no era muy saludable Pero igual, le dimos toda la noche Luego de tomar detergente por primera vez en nuestras vidas Comenzó lo realmente bueno ¡Vamos, chaval! Mira tú, mira que a ver si saldrá ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! Hasta Lombo teníamos que ir al puerto de Lembar Desde donde salen los ferries para Bali Una hora para llegar al puerto Cuatro horas más para allá ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¿Ticket de ferry a Bali? ¿Ticket de ferry a Bali? ¿Ticket de ferry a Bali? ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! Y aquí se acaba la historia de Lombo Ahora vamos a tomar un ferry Cuatro horas hasta Bali El chaval toma su vuelo para Filipinas Y yo piro para Malasia Tienen que venir a Lombo Lombo que es una pasada Este tipo esta que nos sigue desde que salimos del puerto Ha subido al ferry con nosotros para vendernos comida Nos quiere convencer al cansancio, parece ¡Nasí champúr! ¡Nasí champúr! ¡Nasí la Embarra, Uniborgia! ¿Qué cenar? Rico Premio al esfuerzo Conseguido, eh Resultó, resultó la persecución Al final la vamos a comprar Resultó Después de tanto abuso Tenemos que comentarle para que no recorre Pobrecito, subió el ferry Al tercer piso Pero nadie nos preparó Para lo que se nos... Somos los únicos turistas de aquí Y cuenten cuántos vendedores se nos van a acercar Hay cuatro alrededor de nosotros Yo creo que... ¿Ahora es? ¡Banana Pute! Parecemos caca en la carretera Las moscas están... ¡Banana! ¡Nooo! Es que tenemos food, mira Food aquí ¿Ves? ¿Ves, cofre? ¡Makasí! ¡Hola, Ronald! ¡Banana Pute! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vinan! ¡Makasí! ¡Makasí! ¡Vamos! 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 Y aquí comenzó... Nuestro drama... ¡Bienvenidos a Bali! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mami! ¡No tenemos dinero! ¡Vamos! ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? No creo en ti... ¿Por qué no creo en ti? ¿Por qué no creo en ti? No es posible... No hay problema... No hay problema... No hay problema... ...y debíamos llegar al aeropuerto... ...que estaba... ...al... ...oeste de Bali? ¡Vamos! 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 Pero no queríamos lidiar... ...ni negociar con los tipos del puerto... ...ya que usan métodos... ...poco convencionales... ...para atraer a sus clientes... ¡Siguen persiguiendo! Y Uber y Grab... ...no se atreven a venir hasta acá... ...por miedo a ser violentados... ¿Volvió de nuevo? No se cancha, bro. Ya no quiero robar, creo. Acá es el otro. Los dos. Que mierda nos persigue, loco. Vos tenés esto en la cabeza. ¿Quieres preguntar? Si. Si vamos a preguntar. Vamos a desaparecer, cosa que loco hace. Si fueran más grandes me meterían miedo, pero son chiquititos. Pero son muchos, si. ¿Ah? Ya pone una trampa de foto. A ver. Bien, ahora. Bueno, nos refugiamos en un hotel para perder a los mafiosos. Nos estaban persiguiendo, ofreciendo unos taxi. Y ahora Manuel consiguió pedir un Uber por la aplicación. Que es el único que está a 200 mil metros de la redonda. Vamos a ver si funciona o no. Porque ya estamos con miedo de salir a la calle ya. Estamos aquí dentro del hotel robando un poco de wifi. Parece que el Uber no tiene la ubicación correcta. Así que tengo que ir a traerlo a la cartetera. Ojalá que no se encuentren los mafiosos estos. Encontramos el Uber. ¡Ven! Debíamos ser muy rápidos porque el Uber corría peligro. Y nosotros también. Vamos rápido, rápido. Rápido que vienen a matarnos. Vamos rápido, rápido que vienen a matarnos. Felizmente la idea de entrar al hotel para perderlos funcionó perfectamente. Y no volvieron a aparecer. Crazy people here. Casi. El aeropuerto. Una suerte. Es que solo era el único coche que había de Uber. Sí, te digo. Bueno, acabó bien la historia entonces. Luego de 30 días de aventuras en Indonesia. Yo y Manu nos despedíamos de un país. Donde nos pasó de todo. Lo bueno y lo malo. Un país que nos enseñó mucho. Bueno, no sé si a mano, pero a mí sí. Y que seguramente voy a extrañar. Valis nos despedía con un cielo increíblemente rosado. Y la banda se tenía que separar una vez más. ¿Qué vamos? Gracias. 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 Sold crispy Hospital. Y la banda se 2008. ¡Chau, chavalín! Sí. Filippinos... ¡Gracias!